A todos y a todas, bienvenidos, muchísimas gracias a todos por venir, feliz solsticio, hoy es un día mágico de alegría, de poder y de energía creadora, así que vamos a aprovechar esta energía tan positiva y tan bonita que tenemos hoy para confeccionar nuestro mapa de los sueños, vamos a cumplir todos nuestros sueños, ¿vale? ¿Qué es esto del mapa de los sueños? Pues el mapa de los sueños es una herramienta que se viene utilizando desde hace muchísimo en el Feng Shui, ¿vale? El Feng Shui y en muchas otras tradiciones mágicas y consiste en representar todo aquello que queremos conseguir de manera muy gráfica para que viviremos en eso. ¿Vale? Porque conforme vibras, atraes, ¿vale? Somos vibración, somos energía. Entonces, cuando queremos conseguir algo, somos como si fuéramos un receptor de radio, ¿vale? Nos tenemos que poner en ese canal, ¿de acuerdo? Que recepcionen esa energía. Entonces, ¿por qué ocho sectores? Os preguntaréis, algunos y algunas, porque el ocho es un número que crea estabilidad, crea que todo esté en equilibrio. Es el número de la doble estabilidad, de la doble estabilidad, cielo-tierra. Eso ya lo sabían los antiguos. Aquí en España tenemos un símbolo muy poderoso que da talla de la cultura tardésica, que es la estrella de tardésicos, que luego los mudézares la volverían a sacar. Y mirad qué casualidad que tiene también el ocho. El sol es un símbolo solar, ¿vale? Hoy es el solsticio y es el día que más poder tiene el sol. Y el sol es un símbolo de éxito que nos ayuda a atraer a nuestras vidas nuestros sueños. Por eso, hemos elegido este día tan especial para confeccionar nuestro mapa de los sueños. El mapa de los sueños, como todo mapa, nos ayuda a trazar esa ruta para llegar a un puerto, a buen puerto en nuestros deseos. Para ello, hay que seguir una serie de pasos. Lo primero que tenemos que hacer para tratar un mapa de los sueños es empezar a hacer un listado de nuestros sueños. ¿De acuerdo? Pero, como no podemos ahí tampoco dispersar nuestra energía, hay que centrarse para que tenga fuerza. Para que tenga fuerza, vamos a elegir de todos nuestros sueños uno por cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, lo más importante en cada área de nuestra vida. ¿Por qué no elegimos uno solo? Porque para que una rueda gire, tiene que ser redonda. Si la rueda tiene algún diente, va a ir a trompicones, no va a girar. Si nuestra vida, de la misma manera, hay algo que falla, imaginaos que tengo problemas con mi pareja. Pues, obviamente, eso ya me va a dar una energía y un malestar que a lo mejor luego repercute en el trabajo. Y luego, más adelante, en el dinero. Y así sucesivamente. Entonces, es importante que haya un equilibrio para que estemos en sintonía con lo que queremos alcanzar. Entonces, para elegir los sueños, tendremos que elegir aquellos que nos hagan vibrar de una manera muy especial. Que realmente sea algo que nos dé luz a nuestra vida. Y hay que distinguir aquí entre la necesidad y el deseo. Esto es algo que Marta Salvaz, en su curso de milagros, habla mucho. Y ella es una gran estudiosa en el tema del curso de milagros. Que es otra herramienta maravillosa para atraer a la realidad nuestros sueños. Y para distinguir lo que es un deseo de lo que es una necesidad. Porque cuando liberamos en la necesidad, estamos en un malestar. ¿Vale? En una carencia, exactamente. Entonces, un deseo es algo que se cumpla o no se cumpla, no va a interferir en nuestro grado de felicidad. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un deseo, no depende nuestra felicidad de ella. Es algo que, obviamente, a nivel práctico nos haría súper feliz que se cumpliera, pero si no se cumple, no va a pasar nada. Vamos a seguir igual de felices. Porque la felicidad realmente es un estado interior. No tiene que depender de nada externo. Porque si no, estamos restando los poderes a nosotros para dárselo a esa necesidad. Y en realidad, ya lo tenemos todo. Somos seres creadores. Y si queremos crear realmente, tenemos que liberar en esa fe y en esa seguridad de que ya lo tenemos. Entonces, a la hora de pedir, también es muy importante. No podemos decir, quiero, necesito, no. Hasta ahora, cuando hemos pedido algo, siempre, por favor, quiero que pase esto, quiero que pase aquello. En vez de desear, sería algo así como, gracias, aunque todavía no nos haya llegado. Gracias por esto que va a venir a mi vida. Gracias por este puesto de trabajo, gracias por esta persona tan maravillosa, ¿vale? Pero, como sintiéndonos, para sintonizar en ese canal de lo que queremos alcanzar, sintiéndonos como que ya está en nuestra vida. Así es como realmente vamos ahora a terminarlo. Bueno, pues así, lo primero, es el listado que decíamos de nuestros sueños, ¿vale? No necesidades, sino sueños. Lo segundo que haremos, para seguir sintonizando en ese canal, ¿no? Digamos, en esa vibración de nuestros sueños, es buscar imágenes, símbolos, piedras, lo que queráis, que representen cada uno de nuestros sueños, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una manera, nosotros somos animales de símbolos, las señales de tráfico, incluso las palabras se representan por letras, ¿vale? Porque es una manera muy sencilla de concentrar un montón de palabras en una sola cosa. O sea, y a nivel visual, que a través de los ojos también vamos a ponernos en ese estado, que aquí hay centros energéticos, está lleno de centros energéticos, vamos a poder sintonizar con ello. Entonces, una vez tengamos seleccionado el sueño, en cada una de estas áreas, se ponen símbolos que nos ayuden a sentirnos como que ya tenemos eso. ¿Vale? Es muy importante también que visualicemos la visualización, imaginarnos que eso ya está ahí, agradecerlo. Imaginar qué desencadenaría la alegría que nos daría, cómo nos sentiríamos, ¿vale? Para vivir antes. Entonces, segundo paso muy importante, simbolizar en cada sector nuestros sueños. ¿Y esos sueños de quién son? Nuestros, ¿verdad? Pues también nos tendremos que representar a nosotros y los queremos atraer hacia nosotros. Por eso, en el centro de este show del éxito, nos vamos a poner nosotros. Vamos a poner una foto reciente, nuestra, en la que salgamos guapos y guapas, en la que nos veamos seguros de nosotros mismos, en la que, si puede ser una foto de un momento bonito, de un momento feliz, todavía mucho mejor, que tenga esa vibración ahí grabada. Y vamos a poner, por supuesto, y esto ya lo sabíamos en el inicio, nuestro nombre. Nuestro nombre contiene nuestra esencia y nuestra liberación. Entonces, aquí pondremos nuestro nombre y nuestros apellidos. Bueno, pues, una vez que tengamos esto todo bien simbolizado, el tercer paso, como decía, es el enfoque. Entonces, aquí es donde le vamos a meter nuestra energía creadora al mapa para empezar a atraer todo eso que hemos simbolizado hacia nosotros. Entonces, aquí hay que visualizar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a visualizar, nos vamos a enfocar en este mapa, vamos a visualizar cada uno de esos sueños cumplidos ya en el momento presente. Ya los tenemos. Ya estamos felices por ello. Ya lo agradecemos. Aquí podemos encender, por ejemplo, una vela por cada sector que nos ayude a concentrarnos si además que se ve el color que tiene esa liberación de ese sector. Por ejemplo, para el amor, pues, pondríamos una vela de color rosa o rojo que es es la energía que va en sintonía con ello. ¿De acuerdo? Y así con cada una de las áreas iremos visualizando y enfocándonos. El enfoque visualizar y enfocar. El enfoque es muy importante. Por eso, una vez tengamos esto hecho, no se guarda en un cajón y nos olvidamos de ello. ¿Vale? Eso sería una cápsula del recuerdo de estas que hacen los americanos. Pero, eso, para atraer nuestros sueños, no funciona. Si nosotros queremos llegar a buen puerto, habrá que mirar el mapa, si no nos vamos a perder por el camino. ¿Vale? Entonces, es muy importante, una vez terminemos el mapa, ponerlo en un lugar de la casa bien visible, que lo veamos todos los días y que eso vaya reforzando esa energía y esa vibración que nos vaya centrando nuestra energía atrayente y creadora en eso. Porque somos seres creadores, somos una parte pequeñita de esa fuente. En realidad, Dios no es algo que está allá en los cielos alejados, que está dentro de cada uno de nosotros y tenemos que sentirlo así para poder crearlo. ¿De acuerdo? Y por último, hay que activar el mapa. Una vez ya hemos hecho esta pequeña meditación, esta visualización, para seguir inyectándole nuestra energía positiva, vamos a activar el mapa. Todo el que quiera hacerlo hoy tenemos una energía maravillosa. Si además nos podemos poner, yo ya lo he hecho, una piedra al sol que nos conecte con el éxito, con esa positividad, con esa luz y esa alegría que radia nuestro astro rey, que gracias a él hay vida, todavía nos empodera más. y para activarlo, pues lo que os decía, si ponen velitas, podemos, por ejemplo, usar algún tipo de spray energizante, ¿vale? Pero la activación del mapa es ya empezar a poner cosas que además de simbolizar le den energía. Si habíamos puesto símbolos, por ejemplo, yo en la zona del amor aquí he puesto los patos mandarines. Los patos mandarines son unos animales muy curiosos porque una vez se encuentran son fieles para toda la vida. Entonces, en Feng Shui se utiliza mucho porque cuando queremos encontrar pareja, estos patitos se ponen así, de frente, encontrándose de uno al otro. Y cuando ya la tenemos, pues con esto, para mantenerla, para ir, digamos, mirando en la misma dirección, ¿vale? Eso sería lo que decíamos antes de simbolizar los sueños, pero para activarlo, para darles energía, pues luego ya utilizaríamos minerales, cosas que le den energía, o velas del color. ¿De acuerdo? Sí, claro, sí, cuanto más azúcar, más me pregunta, bueno, luego al final haremos una rotita de granitas, pero me parece muy interesante la pregunta y la vamos a responder ahora, y es que me estaba preguntando, mira, ¿se podría utilizar más de una cosa para energizar? Por supuesto, ¿vale? Porque cuanto más energía y más enfoque pongamos medio, antes vendrá y mucho mejor, ¿vale? Mucho más fuerza le vamos a dar a ello. Bueno, y una vez ya, lo tenemos todo como enviamos es ponerlo en un lugar visible, una vez ya lo hemos cargado con esa energía, con esa puerta, hay que ponerlo en un lugar visible donde lo podamos ver todos los días, ¿vale? Este mapa, ¿hasta cuándo lo tenemos que tener? Es una duda muy frecuente, pues el mapa hay que tenerlo hasta que estos sueños, digamos, se hayan cumplido o sigan teniendo un sentido, ¿vale? Porque habrá veces, muchas veces nos pasa que lo que en un principio soñábamos, pues a lo mejor cambia la vida, cambiamos nosotros también que constantemente estamos cambiando y eso es maravilloso y a lo mejor ya no tenemos los mismos objetivos, pues cuando ya no tiene sentido es hora de hacer un mapa diferente que se ajuste a nuestra realidad presente, ¿vale? Porque siempre hay que vibrar en el presente, si estamos viviendo en el pasado nos detenimos y si estamos viviendo en el futuro pues vamos a estar ahí ansiando, ¿no? Entonces lo ideal es fluir, sentirse feliz y vibrar en el presente. Bueno, pues esto es un poquito la explicación, es así de sencillo, no tiene más, esta es una de las formas de magia más fáciles o ley de atracción como le llaman ahora, porque la magia también se ha desvirtuado mucho, se ve como algo fantasioso y se ha, a veces como que se ha distorsionado, ¿no? su significado, Que incluso dice, uy, que miedo, no, en realidad magia es esto, es cambiar nuestra energía, sintonizarnos con aquello que queremos conseguir para poder cambiar nuestra vida y producir un cambio positivo. Esto que ya lo hacíamos cuando, en la época de las cabezas, ¿no? Cuando queríamos conseguir una buena carcería, pues lo poníamos a dibujar todos los hermanitos que íbamos a cazar y toda la abundancia que iba a venir, ¿no? Pues sigue funcionando a día de hoy y la prueba está en que es una herramienta que militan millones de personas en el Feng Shui, en PNL, ¿vale? En el coaching y en un montón de áreas porque realmente funciona y más en un día como hoy y hoy es un día de poder solar que lo tenemos que aprovechar, hoy es el mejor día del año para hacer nuestro mapa de los sueños por esa vibración de éxito y de eso que decíamos. Si además de eso nos ponemos además de... estábamos hablando de la piedra el sol que es una energía de éxito de alegría pero si además de eso una vez hayamos confeccionado el mapa de los sueños esa misma noche podemos dormir con una piedra de semilita debajo de la almohada la semilita es una piedra que crea un portal cielo-tierra para que nos conecte con ese lado espiritual ese lado divino ese ser superior que todos tenemos dentro y nos trae esa guía esos consejos que necesitamos entonces digamos que si esto es el mapa de los sueños la selenita va a ser un poco esa orientación para aprender a interpretar el mapa nos va a traer de nuestro yo superior nuestros los consejos de aquello que debemos poner en práctica nuestra vida porque la magia nunca va a hacer lo que nosotros podamos hacer con nosotros la magia alcanza donde no llegamos entonces también hay que actuar en el cielo como en la tierra y hay que emprender cuando queremos hacer cambios en nuestra vida salir de nuestra zona de confort y emprender acciones no se trata de algo se lo dejo al universo y que se haga solo no si nosotros no ponemos nuestro enfoque no ponemos nuestras acciones en ello pues muy difícilmente se van a hacer las cositas solas entonces esa serenita lo que nos va a hacer es aportarnos día para que una vez hemos trabajado en el plano mágico en el plano astral en el plano físico también podamos tener ese consejo para ver qué acciones emprendemos y así está en equilibrio una vez más cielo y tierra como os pensábamos antes con esa estrella de Tartesos que es la doble estabilidad o como se expresa aquí en los ocho sectores pues con esto ya creo que más o menos queda si tenéis si tenéis si tenéis creo que quedé un ratito para que ponga si ahora ahora ¿quiereis alguna duda sobre el mapa de las que vamos respondiendo la selenita la tendríamos si podemos sujetarla en nuestra mano proyectiva la mano proyectiva es la mano que emite energía es decir la mano con la que normalmente escribimos si somos ambidiestros pues mira cualquiera de las dos pero la mano que digamos más utilizamos para escribir para todo esa es nuestra mano proyectiva es la mano de la acción de esos cambios pues la sujetamos cuando estamos haciendo esa meditación de visualizar que la podemos tener ahí para cargarla con toda esta energía y luego esa misma noche la ponemos debajo de la almohada esto no va en el mapa ¿vale? porque lo que nos va a hacer es ayudar a captar todos esos mensajes que necesitemos de acciones que tengamos que poner en marcha de consejos para en el plano físico también en el plano material en el plano mutano también podamos actuar no solamente en el espiritual que sería el mapa de los sueños bueno pues nos habías comentado que en este momento creo que nuestro sueño nuestro mapa varía nuestro mapa varía por importancia de la vida humana ¿qué momentos en el año son los más productivos para los sueños visto que han cambiado un mapa de la vida a ver si no otros objetivos o otros proyectos está claro que hoy es el sorprendimiento de el grano ¿qué otros hoy puedes aprovechar para renovar esas animaciones nuestras ¿qué otros momentos del año nos ha gustado muy buena pregunta y a parte de la serenita la segunda pregunta sería lámpara de sal también o sea lámpara de serenita también podemos publicar esto si estáis con el igual si o no vale a ver la primera pregunta ¿qué momentos son los momentos potentes para hacer un mapa de los sueños del año si por lo que sea hoy no lo podemos hacer pues hay hay ocho momentos al año al igual que el mapa para los sueños tiene ocho que son días de poder sonar de vibración de éxito que son los cuatro los los dos hosticios y los dos seminoxios y lo que va entre medio de ellos ¿vale? entonces tendríamos en primer lugar bueno si empezamos digamos si empezamos por donde empezamos nosotros el año y no nos vamos a otras culturas como la celta que empezaban el año en otoño pues el primer día de poder solar que tenemos es el dos de febrero que es uno de los que están entre medio en la rueda del año en la rueda de días solares poderosos para traer nuestros sueños el segundo sería el equinoccio de primavera que viene a ser más o menos el 21 si verdad de marzo después del 21 de marzo el siguiente día así de poder solar fuerte sería el 1 de mayo que todavía a día de hoy hay muchas culturas pues lo de los palos de mayo por ejemplo las cruces de mayo es un día que también es muy poderoso después de eso ya vendría el que está vosotros vale el 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 de verano es un día bueno disculpad esto es del directo bueno El tercer día sería el solsticio de verano, el 21 de junio. Otro día de poner solar sería, que a los centavos les encantaba porque lo asociaban con el dios de la magia y del sol, el dios luz. De hecho, la mayoría de ciudades de Europa tienen alguna ciudad que se llama como este dios. Aquí en España tenemos Lugo, luego también tenemos Lux en Uruguay y un montón de ciudades que tienen que ver con este dios. Delta, del sol y de la magia. Pues, Lugnasar es el 1 de agosto. Que, bueno, cuando se pasó, digamos, las fiestas a calendario no cristiano, se pasó al 8 de agosto para hacerlo coincidir con la festividad de la Virgen. Pero, ¿por qué en algunas culturas se mueven? Pues, porque estos días de poder, al ser días de poder solar, fijaos que la luna llena dura ya 7 días, los días de poder lunar. Pues, los días de poder solar vienen a durar unos 10 días, porque tiene muchísima más fuerza. Entonces, dependiendo de la cultura, a veces se mueve, pero la fiesta, el día en el que empezaría sería el 1 de agosto. Después de esto, tenemos el equinoccio de otoño, que es el 23 de septiembre. Si os fijáis, coinciden con muchas de nuestras fiestas. En muchos sitios, pues, o se hacen toros, o se hace alguna festividad, fallas, la carmelaria, las cruces de mayo, San Juan, la Virgen de Agosto y todo. En muchos, en cada cultura se le da un significado, pero estas fiestas tienen un porqué. Y es los ciclos del año. Siguiente día de poder solar sería el 1 de noviembre o 31 de octubre. Realmente empezaría el 31 de octubre. Aquí tenemos, pues, todos los santos. Hay que los anglosanjuanas se han distorsionado un poco y ahora se han convertido en un carnaval de terror. Pero en realidad, esto es algo que ya no teníamos aquí en España, que se llamaba Sahwin. En el norte de España, en Galicia, que tanta maquia hay, todavía se sigue celebrando como Sahwin. Se escribe Sahin, pero es gaético, ¿vale? Pues, ahí, 31 de octubre, es otra de las festividades. Voy a ir borrando. ¿Lo tenéis todos copiado? Vale, es que si no, no me caigan todas las fechas. Bueno, voy a intentar poner en este lado. Y si no, ahora borraré. 31 de octubre, 1 de noviembre, como en día, duran 10 días todo este poder solar, ¿no? Toda esta vibración que nos da el sol. La siguiente fecha, después de esto, sería... El 21 de diciembre, que bueno, aquí en nuestra cultura se ha movido también unos días y sería la Navidad, ¿no? Pero realmente, aquí lo que se celebra todas las culturas es el solsticio de invierno. A partir de este día, el sol empieza a ganar fuerza otra vez. ¿Vale? ¿Faltaría un día muy importante? ¿Faltaría? ¿Sí? Nos faltaría un día muy importante. ¿Vale? No sé si tenéis apuntadas todas las fechas de poder. Estas fechas de poder son, en general, para todo el mundo. Pero tenemos una fecha de poder solar, que es solo para nosotros, que es nuestro día de cumpleaños. Nuestro día de cumpleaños es mágico para crear nuestro mapa de los sueños, para empezar un nuevo ciclo. Entonces, ese día de cumpleaños no hay que pasar nunca por algo. ¿Vale? Y sobre todo lo que ha añadido el vídeo, ha gustado mucho lo de necesidades, distinguir entre necesidades y deseos. ¿Vale? En el mapa de los sueños no hay que poner lo que necesito, sino lo que deseo. Y añadir que siempre los sueños tienen que ser en grande. Hay que soñar en grande, porque no tenemos límites. Los límites los ponemos nosotros, justamente. ¿Vale? Entonces, si voy a hacer el mapa de los sueños, que sea sin límites. No os pongáis límites, materializarlo, a ver tu ojo, y os sorprenderé. ¿Alguna pregunta más? No. Yo solamente quisiera acotar para las personas que de una u otra forma no conocen lo del mapa del tesoro. Yo en lo personal lo vengo siguiendo hace 10 años y siempre lo he hecho y funciona porque funciona. Esto es más fácil cumplir o en mí. Simple y llanamente conectar con tu energía, conectar con esto que quieres. Y lo que tú dices, una vez lo hice desde la necesidad y fue peor. Entonces, comprendí que si era desde el deseo, uno de los deseos fue estar aquí en España y lograr hasta hoy lo que tengo. Y ha sido proyectado en el mapa del tesoro, no en el mapa de los sueños, ¿no? Porque yo no creo que usted es barrio, pero sí, muy bien. Hola, yo quería preguntar si es como el te escribido con lápiz. ¿Con lápiz o con colores o cómo sería el tipo del tesoro? Para el mapa de los sueños sería como quieras. Así como en un ritual no andamos el lápiz, lo más natural. En el mapa de los sueños no. No habría límites porque puedes pintar con tu colores. Puedes poner una foto de un periódico. Imagínate que ves en una revista, en una casa, que te gusta, que te deseas. ¿Y por qué no soñas? Entonces dices, pues me la voy a poner en la familia. Y me voy a pegar esta casa. O puede ser un dibujo que hayas visto por internet. Lo imprimas, lo recortes y lo pongas. O que lo dibujes tú. ¿Vale? Y luego sobre esa foto, que pongas dibujo, afirmación, deseo, espíritu. Porque se puede hacer de muchas formas. ¿Vale? No hace falta que se haya más, que lo puedes escribir. Pues tú activas con la piedra de poder del sector. Por ejemplo. Los que despiden un deseo de amor. Puedes poner encima un cuarto a rosa. La activación del mapa lo que hace es que las rocas se consigan antes. Como que le da más rápido. ¿Vale? Cuando te guste ya alguna de las cosas que hay ahí, entonces es mejor quitarla. O lanzarla o lanzarla o lanzarla así y ponía la tienda. O esperas a que se encuentran todos los deseos que hay ahí para no poder investigar. Porque es un mapa. ¿Qué estás poniendo el mapa cuando les ha surgido todo el deseo? A ver. Es muy buena pregunta. ¿Vale? Pero cuando tú haces tu mapa de los sueños, imagínate que lo hicieras hoy en el ejercicio. Te pones a hacer tu lista de sueños, de deseos y la vas te armando. Vibras en una determinada frecuencia que te hace poner ciertas cosas en esas áreas. Pues es como muy mágico, pero cuando se suple una, afecta a dos. Porque están relacionadas con esa misma vibración. Por eso decíamos que no nos enfocábamos en una sola cosa. Porque si yo me enfoco en su hogar, por ejemplo, el trabajo a mi vida y tener trabajo y me olvido de las otras áreas, no voy a estar completa. No voy a tener esa felicidad. Porque todas las áreas afectan a todas. Entonces, experimentalo y te darás cuenta. Como ese deseo que has puesto en una determinada área, que igual ha llegado antes, antes que las otras, ha mejorado todas las demás. Y en poco tiempo, puedes quitar tu mapa de los sueños y realizarlo. Es un ciclo cerrado. Lo puedes hacer. Sí, hasta donde yo sé, debe hacerse como nuestro habitual de agradecimiento. Sí, siempre, siempre que agradecer. Y quienes me han enseñado, siempre han dicho que por lo menos quemarlo, agradecerlo. Y que eso, como todas se dice, pues, a ver, a nivel personal, se expande a mi nombre. Es lo que me han dicho. Vale. A ver, sobre quemar. Bueno. ¿Qué es lo que significa? Porque son sueños, ¿vale? Entonces, sí que es el final de un ciclo. Entonces, sí que podemos quitarlo, guardarlo, cambiarlo. Lo de quemar también se podría quemar. Pero habría que analizar ahí mapa por mapa. Porque hay cosas, a ver, que no se pueden, no se deben de quemar. Eso es traerlo de otra, de un proyecto. Y luego también depende mucho del significado que tenemos al juego, ¿vale? Porque ahora imaginaos que estemos en el caso de alguien que se le quemó la casa. Pues no le vamos a dar un significado positivo al juego, ¿vale? Entonces, ahí en ese caso, mucho mejor, pues, yo qué sé, plantarlo en la tierra, enterrando, dar las gracias al universo. Pero también es muy personal, ¿eh? De cada uno, según el significado que le demos al fuego, ¿eh? Porque en el juego hay gente que le asusta muchísimo, de lo que se trata es de mantener una vibración alta que nos ayude a conectar con esos sueños. ¿Alguna pregunta más? Como siempre, cada uno mantiene su opinión, puede utilizar el juego, puede tirarnos, o podemos aprender de ello. Podemos crear nuestro peligro de los sueños y ir guardándolos de nuestra evolución, igual que aprendemos de los errores o de las lecciones, es muy bonito, es muy bonito lo que comentas, es muy bonito lo que comentas, porque puedes crear un libro de vida, ¿vale? Entonces, realmente estás viendo cómo ha sido evolucionando, cambiando, y pueden ser sorpresas, ¿eh? Cuando mires atrás y veas perdiciones, te imagina lo que entonces deseaba, y ahora mismo no tiene ningún sentido. ¿Puedo darme cuenta si he cogido el cambio que tenía que conceder o que estuviera llevando? Es muy bonito esa forma de opinión que dice el material de los sueños. A mí me gusta mucho más que la de quemar, ¿vale? Porque a mí la de quemar tiene el significado de ser purificador, liberador, entonces puedo quemar cuando quemo, pues, quiero quemar mi ego, quiero quemar algo que no quiero en mí. Pero cuando es un deseo que ha llegado a mi vida, a mí hay que analizar muchas cosas, según el significado que cada uno entienda. Yo creo que más solamente entiendo el importar de una vida y de otra, porque si hay, sí que es, sí que es, sí que es muy vital, ya. A ver, yo no tengo amigas de un papel o solo, de hecho nunca lo veo yo, pero con lo que estoy oyendo, estoy pensando que como cada sí no te quería, te pido un mes, y es el momento en el que tienen los astros más armónicos, más a tu favor, cuanto más suerte tienes, pienso que durante ese periodo, que no sé exactamente en tu cumpleaños, pues seguramente también sería interesante al aprendo, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver, la vibración es tan favorable, ¿habéis escuchado la pregunta todos? Vale, ya comenta que como hay 12 signos del sonyato y cada signo dura como un mes, en ese mes que también es favorable para ti, ¿no? Para, para tu persona, sí, porque estás en el mes de tu signo, pero el día mejor, 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 es el de tu cumpleaños. Y si lo puedes hacer a la hora, en la casa nacida, ideal. Sí, pero muchas veces son los jueces de sociedad olvidados. Estamos hablando de la mejor forma de hacerlo, de lo ideal, pero luego, claro, cada uno tiene que avanzar a sus circunstancias, ¿vale? Fijaros que ideas tan bonitas se os están ocurriendo, por eso decimos que todas estas opiniones son muy válidas, que ayudan a construir y mejorar ese mapa de los sueños. El mapa de los sueños, hablas que no lo conoces, es una herramienta muy utilizada en el tipo de alto rendimiento, ¿vale? De competitividad, lo llaman como un colas de lo que desean, donde se ponen fotos con la victoria, se ponen imágenes ganando y visualizan y enfocan toda su energía ahí, ¿vale? Como un símbolo de poder, sobre todo lo colocan en un lugar muy visible para que su enfoque esté siempre en ese mapa. Todos necesitamos como un mapa de ruta, ¿no? Para saber dónde vamos. Y ese mapa de ruta sería nuestro mapa de los sueños. También es muy importante, como he comentado en el vídeo, poner la fecha. Porque os puede que os sorprendáis, ¿eh? Conforme os vayan llegando los cambios y las cosas que habéis querido. Nosotros siempre decimos que cuando hacemos un taller o cuando damos una conferencia, una charla, lo que explicamos siempre primero lo hemos comprobado nosotros, ¿vale? Lo experimentamos. Y os puedo decir que es una herramienta mágica, poderosa, muy, muy, muy poderosa. Pero no sabéis el poder que tiene. Ya os digo, como me confina en eventos de Sensui, de PNR y de la ley de la atracción. Son tres técnicas muy poderosas. ¿Lugares de poder para colocar el mapa de los sueños? No sé si habéis estado en la charla de Sensui de la mod, que decía Kania, que hablaba de lugares de poder muy, muy importantes como son cuando yo entro a mi casa, lo primero que veo. Este es un lugar de poder, porque ya me enfoca con la energía, con mi mapa de luz, cuando yo salgo de mi casa, lo último que veo, otro lugar de poder, por ejemplo, en la Nibera. Ahí puesto, vamos, otro lugar de poder. En una sala que yo tenga como muy mía, por ejemplo, hoy en día en las casas, mucha gente aprovecha habitaciones vacías para hacerse lugares de meditación. Son espacios como personales, ¿no? La meditación está ya muy integrada. Pues en ese lugar donde yo conecto, medito, también sería un buen lugar para colocar el mapa de los sueños. Además, puedo aprovechar esas meditaciones para conectar con mensajes de mi Dios inferior que me ayuden a atraer esos sueños. Os podéis, de verdad, llegar a sorprender. Y nos gustaría que si alguien lo pone en práctica, lo hace, que quiera experimentar esta mágica, esta magia, nos lo contara. Nos lo hiciera en llegar, ¿vale? Quien acaba en nuestro Facebook poniéndolo en nuestra página web. Hemos hecho un blog que es video-line barra Mapa de los Sueños, donde ahí tenéis toda la explicación que hemos contado hoy. Todo redactado, ¿vale? Por si alguien ha traído para escribir, hay algo que se haya perdido, ha llegado más tarde. ¿Las piedras? Sí. Además están las piedras que se pueden utilizar por cada sector. El nombre de la piedra y el significado para cada sector. ¿Vale? Lo de las piedras, recordad que es la última parte del mapa. Lo de las piedras es la parte de activar. Activar significa darle energía al mapa para que vaya más rápido. Esto es lo que hago con la vibración del mundo mineral. En el centro, nosotros somos siempre muy partidarios de poner una pirámide de poder con la punta, que son las potentes antenas pactadoras de mezcla, o una punta de cuarto. Porque la punta es lo que me hace atraer. Eso que está para mí, en el plano astral, eso que tengo en el yo superior, que todavía no conozco, o no lo estoy atrayendo, hace que llegue a nuestra vida en plano terminal, material, con mucha más rápido. ¿Y la foto debajo? La foto debajo. Sí. La pirámide de cuarto de cualquier color, si le ponemos un color, estamos condicionando esa energía. ¿Vale? Por ejemplo, si yo elijo la pirámide de cuarto rosa, estoy mirando más en la energía del amor, de los sentimientos. ¿Por qué hemos elegido la blanca? Porque me sirve para todas las áreas. Y como es el centro, yo la elegiría que tuviera que ver con ese ser, ¿no? Con el ser, con nosotros. Entonces, elegiría blanca o morada. ¿Negra no? ¿Negra no? No. No conocería. No. Otra que serviría es la de los siete colores. Hay una pirámide que tiene los siete minerales. Esa sí, porque esa tiene un poquito de cada área. Entonces, me va a ayudar para todas. Fijaros que hay otra parte del mapa de los sueños, que luego os podréis levantar a verlo. Que es que cuando yo activo el mapa con cara a una de las piedras, en realidad estoy cerrando la pala. Estoy creando un mandala. Y estoy haciéndome un mandala de poder. Un mandala de poder energético. Si investigáis más sobre el mapa de los sueños, encontraréis muchísimos testimonios de gente que le ha funcionado y que hoy están encantados con esta herramienta. Lo que pasa es que el día a día, que todos vamos con pinzas, no encontramos tiempo para hacer las cosas, para visualizar, para firmar. Las pasamos por algo. Pero es una herramienta muy, 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 muy sencilla. Que combina muchas técnicas y muchas disciplinas muy antiguas y que vienen muchísimas fuerzas. Hay un equipo de fútbol, no me acuerdo qué equipo de futbolera, que lo tienen en el vestuario y les ha ayudado a ganar copas. No me acuerdo ahora del equipo, yo no soy muy futbolero, pero cuando estuvimos investigándolo, pues me llamó la atención que tenían, fíjate el deporte, que a veces puede parecer algo así muy interrenal, ¿no? Tenían su mapa de los sueños hecho y lo tenían en el vestuario, ¿por qué? Pues por lo que decíamos, porque es algo que ven a diario y lo están activando con ese enfoque. Otra cosita, como veo aquí, gente, que habéis venido a otras conferencias y que igual tenéis más herramientas y más técnicas, pues todo. Que si tengo el péndulo de Isis, que es una herramienta muy conocida, también puede aprovecharla para activar más todavía el mapa de los sueños. Para quien no lo conozca, recuerdo que este péndulo, por su geometría salvada que tiene, al moverlo, emite una luz blanca, una luz blanca poderosa que activa. Entonces, moverlo sobre el mapa de los sueños, cuando ya está cerrado en su círculo, ¿vale? Ya está realizado en el sentido poniéndolo en el centro y moviéndolo en el sentido de las agujas del reloj, es muy poderoso. ¿Vale? No importa que no sepa manejar pente. No importa. Esta herramienta es libre para todo el mundo, porque sólo hacerlo así es activo. Y si hago al contrario de las agujas del reloj, limpio. Es energía universal, es luz blanca. Es luz blanca, entonces es una energía universal que vale para todo. ¿Vale? Si os fijáis el péndulo de Isis, es una cruz de 15 en 3D, que ellos le llamaban la cruz de la vida, porque en la vida caben todas las energías y entonces es la luz que vibra con lo bonito, con la vida, con lo universal. ¿Alguna preguntita más? Si os ocurre alguna, tenéis alguna duda, pues podéis también consultar a la hora de realizarlo y exportar. Ah, vale. Yo pienso que también incluso se podría testar dentro de cada escritor, hay varias piedras que se pueden utilizar, o varios minerales. Entonces creo que sería interesante, si no tienes el péndulo, poder testar cuál es la que mejor me va a venir para dentro de las que hay, para ese deseo que yo tengo en esa área de mi vida. ¿Está de la piedra? Sí. Sí. Pienso, ¿no? Vale. Es como más personal y cuadrado. Pero bueno, hay gente que sí que veo caras que sí que saben manejar templo, que tienen conocimiento, entonces ni la aporta que, por ejemplo, para cada sector hay muchas piedras que nos podrían servir. ¿Sí? Por ejemplo, para el amor tenemos el cuarto rosa, tenemos la rodonita, la petalita rosa, la morganita, la turmalina rosa, bien un montón. Entonces me puedo encontrar con decir, ¿qué piedra pongo? Pues puedo coger el templo y testar qué piedra va más enfocada a ese objetivo, deseo que yo tengo. Sí. Lo podría hacer así. Si lo sabéis utilizarlo, si lo ponéis a la piedra en nuestra piedra. Sí, si lo sabéis utilizarlo nosotros en la piedra, nos podemos guiar a introduciros en el mundo del péndulo, además de sencillitos, para que podáis elegir vuestras piedras. De todas formas, para que no os quepa utilizar péndulos, hay una fórmula también que es la de sentir, ¿vale? La de sentir, no la de pensar. Mucha gente nos viene a la piedra, a ver qué piedras, sácame las rodas, vale, pero siéntelas. No, a ver, lo voy a pensar, a ver si esta tiene tres puntitos o tiene una rayita, es una mente. La mente no tiene de nuestros sueños. Tengo que sentir y la diferencia entre pensar en sentir es que el sentir es muy rápido, es un golpe. Cuando empiezo a dudar, ya no sigo, ya está influyendo en mi mente. Sí dudo al elegir la piedra. ¿Qué piedra tengo que elegir? El primer golpe, aquella que me ha llamado la primera, la visión. Las piedras siempre nos eligen. ¿Por qué no se dice? ¿O en qué momento nos eligen esa piedra y no otra? ¿Por qué cambiamos de piedra? Pírate en mi dios. Así como vibras, atraes. Depende de tu estado de evolución y de tu estado de vibración, te va a elegir una piedra, te va a elegir otra. Y cuando tú cambies ese estado, te darás cuenta que esa piedra que te pierde, que te rompe, ya no la necesitas y te vuelve a traer otra. ¿Vale? Esto es así de mal. Funciona así. ¿Alguna duda, alguna aportación? Por tanto, la aportación es muy buena. ¿Qué habéis hecho sobre el mapa de los señores? Podríamos estar en un grupo que nos ha dado una pista muy buena de vídeo con el equipo del grupo. Para cuando queramos hacer esto, cuando estamos en familia, lo que queremos hacer es un mapa de los señores. ¿Qué habéis hecho sobre el mapa de los señores? La familia, o bien un grupo de amigos, un grupo de fútbol. En varias rutas, pero es una forma de hacer una puesta. Es igual que se lo hace uno solo, pero claro que tenemos un sistema de las hermitas y aprovecharnos con la red. Ya está, 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 ya está. La cámara es que no podemos hacer, ya está, ya está. Pues eso, a la hora de hacer, pues preocupar, ese sistema de las hermitas, cómo podemos solucionar. Sí, sí, quería saludar. ¿Se vio algo conmigo? Sí. ¿Pero sobre lo de grupal? Lo que hacemos. Nosotros en la tienda lo hacemos grupal. ¿Vale? Nos hacemos nuestro mapa de los sueños y entre a primeros de año lo colgamos y lo hacemos grupal. El problema es que todos tenemos que estar en la misma sintonía. ¿Vale? Todo afectado. En el momento de ese mapa que yo hago un paro familiar, hay una persona que no vibra en la misma sintonía o en la misma frecuencia, está bloqueando la energía de los demás. O que no quiere lo mismo. O que no quiere lo mismo. ¿Vale? Esto es lo de la psicomagia. ¿Vale? Al final te digo como, vamos a hacer un mapa de los deseos familiares porque tenemos que vender la casa hasta que no se vende para repartirlo. Si hay alguno, que su deseo o su sueño no es venderla, es quedársela. Es que no te están frenando a todos. Entonces, estas cosas están bien, pero cuando todos vibramos en esa misma frecuencia, en ese mismo deseo, porque muchas veces las cosas no nos llegan o no nos salen, Porque tenemos a otra persona que, sin hacer nada de velas o de machia, con su psicomagia nos está bloqueando y frenando que eso llena nuestra mente. ¿Vale? La fórmula que tenemos de frenar todo esto es desbloqueando eso. ¿Vale? Porque por eso a veces el término de Insys, cuando limpia, cuando lo hago en el sentido contrario a las agujas del pelo, estoy limpiando esas energías o estas personas que están bloqueando su igualdad que sea. Y en cuanto a lo de la lámpara de Selenica, es una excelente idea porque la lámpara de Selenica está juntando la propiedad del mineral que ya crea un portal cero y tierra para que nos comunique esa guía, esos consejos para poder llegar a cumplir los sueños. Pero es que además está emitiendo luz que, como un faro, nos está guiando hacia nuestros objetivos. Entonces, incluso, si meditamos frente a esa lámpara, cuando estamos visualizando todos nuestros deseos, vamos a recibir una guía muchísimo mayor. ¿Vale? ¿Vale? Claro. El tema de los sueños también es que luego es interesante dejarse una libretita o algo cerca de la mesilla porque cuando nos acabamos de despertar es muy fácil recordar el sueño, ¿vale? Pero si luego empezamos a hacer cosas y tal, enseguida que salimos ya de ese estado, ya se va olvidando. Entonces, es muy importante, si lo hacemos con la Selenica debajo de la almohada, tener a mano ahí la libretita para que enseguida podamos apuntar. Y si no saliera la primera noche que no nos acordamos o eso, no os preocupéis porque, como os decía, ese día de poder dura 10 días. Entonces, podemos seguir a las noches siguientes, de hecho, aunque ya hayamos recibido el mensaje, poniendo la Selenica debajo de la almohada, o meditando con la Selenica, con la lámpara, si no hacemos con meditación, para seguir recibiendo, que a lo mejor recibimos más mensajes, más cosas. La Selenica es una piedra lunar, en la piedra del sol, de la rama es solar, la piedra del sol habría que activarla por el día y la Selenica por la noche, ¿vale? Al darla a la luz de la luna. Esta diferencia es importante porque son dos piedras muy utilizadas en estos días, la piedra del sol hoy y la Selenica en la noche de San Juan, por donde cuenta la leyenda. ¿Vale? Todos, me imagino que los que estáis aquí, sois personas evolucionadas, que sabéis que estamos, no hay una información, por la que hemos venido a este mundo, que no tenemos, que está en nuestro yo superior, y que cualquier persona, a través de la meditación, o a través de diferentes técnicas, pueda acceder a ella. Y es una información muy poderosa, que me puede conectar con mi propósito de vida, con mucha información de por qué estoy en este mundo y tengo que tocar. Pues la Selenica en la noche de San Juan, colocada debajo de la almohada, a la mañana siguiente, cuando me despierto, puedo haber tenido este tipo de mensajes. En mi yo superior. Por eso, lo importante que decía en mi yo, de tener una librecita, para nada más despertar, anotar, porque si ya entro en el mundo material, puede que esta información que me haya venido, se me vaya y no me acuerde ya de ella. Y es una información muy valiosa. Por descabelada que nos parezca, hay que anotarla, porque luego le encontraremos un sentido, un sentido importante. Bueno, y otra cosa que quería añadir es que, en un día de poder solar, os preguntaréis muchos, ¿por qué añadimos una Selenica? ¿Qué es energía lunar femenina? Pues porque para crear es importante que haya masculino y femenino. Masculino y femenino tienen un hijo, por así decirlo, crean, ¿no? Entonces, todos tenemos las dos energías, yin y yang. Estos los chinos lo representan, bueno, le digo un poco fatal, pero estos los chinos lo representan así. Y son dos energías que todo el mundo tenemos. Cuando estas dos energías están en equilibrio y giran, transforman, crean realidad. Por eso es tan importante utilizar tanto sol como luna, para poder crear. ¿Alguna pregunta más? No tenéis ninguna pregunta, os ha quedado claro, os habéis todos como construir vuestro mapa de los sueños. Importante también matizar, no sé si lo hemos comentado, que cuando hagáis la petición en cada área, que sea concreta. ¿Vale? No la dejéis en abierto. ¿Vale? Concretar. Si queréis un trabajo, qué trabajo, cuándo queréis ganar, todo como os queréis sentir. A más información podáis poner en post. No dejéis pasar nada por aquí, porque si no os llegará de otra forma. ¿Vale? Entonces, especificar. Sobre todo, agradecer por adelantado. Dar gracias, como que ya ha llegado, como que ya lo tenéis. Y sentiros merecedores. Os merecéis eso que habéis pedido. Porque si yo pido algo, sueño grande, y luego me siento no merecedora, también os tengo que hacer. ¿Vale? Entonces, sentiros merecedores. Y oídos son todas las opiniones de otros. Bueno, y lo que opinen los demás. Sí, no, pero hay mucha gente que influencia en ti. Sí, pero el mapa de los sueños tiene que ser como una herramienta directa, ¿no? Personal. Vale, pero, a ver, puede ser secreto personal, pero si me pongo en la nevera y llegan mis amistades como una herramienta personal y secreta. Claro, claro. Pero también hay que saber que aquella gente que de nuevo a otra forma, esto puede parecer ridículo, cursi, de locos, para mí, sí tiene la importancia que tiene. Sí. Y ante los rumores de los demás, evidentemente lo son los demás. Vale, sobre los rumores de los demás, ¿no? Y de verdad. Vale. Os sorprendería la gente que cree todo esto, utiliza esta herramienta y no lo cuenta ni lo dice. ¿Vale? Muchas más personas de las de tus imaginarios.